Bienvenido a otro video de Bioliteraturas. ¿Cómo sabes que el sol saldrá mañana? Si me dices que es porque lo has visto salir desde que existe, estás en el incorrecto, reprobado en todo principio de lógica humana. Es más, vale me gusta a esto, quédate porque necesitas aprender la siguiente información. El problema de la inducción es el principio fundamental detrás de la lógica científica. David Hume, o David Hume, para los amigos, se dio cuenta de esto después de leer a Kant, un filósofo con una historia tan morbosona como ilustre. El punto es que Hume dijo, Ewe, no podemos confiar en nuestra experiencia para fundamentar la razón. Los sentidos nos engañan. ¿Cómo confiar en ellos? ¿Cómo saber que el sol saldrá mañana? Hume se preguntó esto y dijo, Hume argumentó que no hay justificación racional para creer que el futuro se parecerá al pasado o que las leyes de la naturaleza seguirán siendo válidas. Cualquier intento de justificación, cualquier intento de justificar la inducción apelando a su éxito pasado, caería en lo que se denomina petición de principio, pues estaría usando la inducción para justificar la inducción misma. Hume argumentó cuatro puntos muy relevantes para describir la ciencia en ese momento y criticarla desde el principio de la inducción. Número uno, el método científico que se basa en gran medida en generalizaciones inductivas a partir de observaciones carece de una fundamentación lógica sólida. Punto número dos, nuestras predicciones sobre el futuro, incluso las más básicas, no tienen una justificación racional última. Número tres, Las leyes científicas que pretenden describir regularidades universales no pueden ser verificadas concluyentemente. Número cuatro, el conocimiento empírico en general queda cuestionado en sus cimientos. Vaya, vaya, vaya puntada que David Hume estaba dando al cuerpo científico en ese momento, pero su crítica no era para derribar la ciencia, sino simplemente para renovarla. Ahora, no significa que la ciencia queda descartada y quedamos tirarla a la basura, pero planteo un problema muy importante y me dirás, hey bro, eso a mí es que me afecta y yo te diré, mira mi carnal, suscríbete porque esto te va a volar la cabeza. En los tiempos de Hume, era muy común que existieran personas que no creían en el conocimiento científico porque el conocimiento en ese momento se basaba en fe y no en un conocimiento fundamentado. A esto se le llama ser escéptico y básicamente es afirmar que no es razón para decir que algún conocimiento sea verdadero y entonces comienza la diversión para los curanderos que estafaban con pociones y con elipsis y, por ejemplo, con cosas como que la forma de tu cabeza determina tu manera de ser o incluso tu profesión o pensar que una lobotomía puede aliviar los problemas de estrés que tienes. Muchas de estas ciencias se basaron en creencias y experiencias personales como hoy en día sigue pasando con los vendeumos de YouTube o de las redes sociales que pretenden vender fórmulas o argumentos generales basados en su experiencia, lo que Hume empezó a criticar desde hace muchísimos años, cientos de años para ser exactos. Entonces, Hume brindó una solución para caracterizar la ciencia de aquellas prácticas basadas en la experiencia personal. Número uno, carece de una base lógica infalible. Hume argumentó que no existe una justificación racional última para las generalizaciones inductivas en las que se basa gran parte del método científico. Dos, es fundamentalmente incierta. Dado que la inducción no puede garantizar que el futuro se parecerá al pasado, las leyes y teorías científicas no pueden considerarse absolutamente ciertas o necesariamente verdaderas. Número tres, se basa en la costumbre y el ámbito más que en la razón pura. Si Hume concluyó que nuestras tendencias a hacer predicciones científicas basadas en experiencias pasadas es más una cuestión psicológica que lógica, por lo que la ciencia debe basarse quizá en la razón pura, algo retomado de Kant. Número cuatro, no puede establecer conexiones causales necesarias. ¿Quién? La ciencia. Según Hume, solo observamos conjunciones constantes entre eventos y no conexiones necesarias, lo que limita las afirmaciones causales en la ciencia. Ya casi terminamos con esta parte muy filosófica. Escucha esto. La ciencia produce conocimiento provisional y revisable. Aunque la ciencia puede ser útil y exitosa en la práctica, sus conclusiones siempre están sujetas a revisión a la luz de nuevas evidencias. Número seis, enfrenta límites fundamentales en su capacidad para predecir el futuro. El problema de la inducción plantea dudas sobre la posibilidad de hacer predicciones científicas confiables a largo plazo. Número siete, no puede proporcionar conocimiento necesario y universalmente válido. La crítica de Hume sugiere que la ciencia no puede alcanzar el ideal de conocimiento absoluto y universal que se le atribuía tradicionalmente y si la ciencia que tiene todas estas previsiones lógicas no puede fundamentar un conocimiento absoluto de acuerdo con Hume, ningún otro tipo de conocimiento lo puede hacer porque este problema es una característica de la realidad misma. Pero bueno, mi estimado neófito en la filosofía esto no termina aquí porque ya viene el verdadero chisme. Aquí entra Karl Popper, un carnal que estaba en contra de todo aquel que consideraba charlatán, se declaró en contra del marxismo, en contra de Hume e incluso contra de Darwin. El carnal era tan radical que pensaba que todo este sistema estaba tan mal que necesitábamos reformular lo que ese tal Hume pensaba, aunque bueno, hay que aceptar, realmente Popper admiraba a David Hume, tan así que retomó muchos de sus argumentos pero los reformuló. Tan especial era el muchacho Karl Popper que una vez se gritó con el filósofo del lenguaje más famoso Wittgenstein y tan digno resultó que nunca perteneció a otros grupos de filósofos famosos en ese entonces como los positivistas lógicos y sabes que es lo más peor de todo esto una historia de traición. Popper tuvo varios alumnos destacados que después desarrollaron teorías para contradecirlo pero eso es para otro video. Primero debes entender a Popper ¿Qué propuso Popper para distinguir la ciencia de la no ciencia ante cosas que se hacen pasar por ciencia como el Temach como el Yados como mi tío Ramón el terraplanista? Aquí te van las razones por las que Popper no estaba de acuerdo con Hume. Popper estaba en desacuerdo con Hume con algunos aspectos claves relacionados con el problema de la inducción. Número 1 La solución al problema Mientras Hume concluyó que no hay solución lógica al problema de la inducción Popper propuso una alternativa el falsacionismo. Número 2 Para la inducción en la ciencia Hume argumentaba que la inducción era fundamental para el razonamiento científico aunque no pudiera justificarse lógicamente. Popper por el contrario sostuvo que la ciencia no usa ni necesita la inducción a la basura. Número 3 Justificación del conocimiento Hume creía que nuestro uso de la inducción se basaba en la costumbre y el hábito cuestiones psicológicas Popper argumentaba que el conocimiento científico avanza a través de conjeturas y refutaciones conceptos fundamentales que de hecho dieron lugar a un libro de Popper y no por inducción. Número 4 Certeza del conocimiento Hume llegó a una posición escéptica sobre la posibilidad de conocimiento cierto Popper aceptó esta incertidumbre pero argumentó que podemos tener conocimiento provisional y mejorable algo muy puntual en la ciencia actualmente Número 5 Certeza de la Ciencia Visita a LOC.gov Popper no estaba de acuerdo con el escepticismo radical de Hume sobre las conexiones causales Número 6 Método científico Mientras Hume veía la observación y la inducción como centrales para la ciencia Popper propuso un método basado en la formulación de hipótesis audaces y su posterior intento de refutación Número 7 La demarcación Popper utilizó el problema de la inducción para desarrollar su criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia algo que no estaba en el enfoque de Hume Y bueno aquí te acabo de dar 7 puntos bastante extensos que no te preocupes Pero hey no comas ansias cuesta tiempo entender estos temas y ya los iremos aclarando poco a poco en otros videos Aquí te resumo lo más importante de este argumento Escucha con atención Karl Popper propuso una idea revolucionaria para abordar el problema para definir ciencia entre no ciencia El criterio de falsabilidad ya lo mencionamos anteriormente Imagina que tienes dos teorías Una dice todos los cisnes son blancos y otra afirma el universo está controlado por guendez invisibles ¿Cuál crees que es más científica? Según Popper la clave está en poder demostrar que una teoría es falsa La teoría de los cisnes blancos puede ser refutada fácilmente si encontramos un solo cisne negro En cambio la teoría de los duendes invisibles no puede ser probada falsa ya que siempre podríamos decir que los duendes son demasiado astutos para ser detectados y no los vemos Popper argumentaba que las teorías científicas genuinas hacen predicciones arriesgadas que pueden ser comprobadas y potencialmente refutadas Por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein predijo que la luz de las estrellas se curvaría cerca del sol algo que pudo ser verificado durante un eclipse solar En contraste las pseudociencias a menudo evitan hacer predicciones específicas o se adaptan constantemente para explicar cualquier resultado Piensa en la astrología sus predicciones son tan vagas que pueden aplicarse a casi cualquier situación Este enfoque nos ayuda a ser más críticos con las afirmaciones que escuchamos La próxima vez que alguien te pregunte o te presente una teoría pregúntate ¿Cómo podría demostrarse que esta idea es falsa? Si no hay forma de refutarla podría ser una señal de alerta A mi primo Ramón no le faltan explicaciones para hablar de una tierra plana y cuando se le acaban comienza a hablar de cosas como élites y complots de científicos explicaciones muy sencillas para numerosas pruebas como por ejemplo todos los aparatos tecnológicos desarrollados para las señales de GPS o instrumentos de medición terrestre con los que funciona tu internet están basados en el modelo de una tierra esférica ¿Y qué quiere decir modelos de tierra esférica? Pues que hay más porque uno solo no explica todo Entonces Buzo Caperuzo con aquellos argumentos que digan cosas como todos los hombres del mundo tienen un cerebro que los hace violentos porque esa persona está contaminada de inducción ¿Y qué piensa que desde su experiencia basta para decir que todos los hombres son X porque su cerebro es Y aunque no haya visto a todos los hombres del mundo y probablemente nunca haya visto un cerebro Entonces mi recomendación es activa la campanita para seguir aprendiendo juntos Te quiero mucho Chao Antes de irnos Bonus ¿Recuerdas la pregunta inicial? ¿Cómo sabes que el sol saldrá mañana? Perspectiva de Carpoper es muy distinta a la de David Hume que opinaba que no podríamos saberlo y ya Carpoper argumenta que no podemos saber con certeza absoluta que el sol saldrá mañana En su lugar propondría que nuestra teoría de que el sol sale cada día es una conjetura que hasta ahora ha resistido los intentos de falsación Seguimos utilizando esta teoría porque ha demostrado ser útil y no ha sido refutada y si algo la refuta por ejemplo si mañana sale un dios y le explota el sol con su rayo láser pues nuestra teoría científica se expandería a decir el sol sale cada día a menos de que algo fuera de los modelos físicos predictivos del astronomía podrá explotar con su rayo láser